No es solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Estamos con las chicas de Mercedes, ¿nombre? Belén Martina Valentina ¿Están muy nerviosas? No ¿Cuántos años tienen? Siete Seis Siete ¿Hace cuánto compiten? Yo compito desde los seis años Yo... no me acuerdo Yo no sé Bueno, chicas, y las mallas están muy bonitas Te pintaste las uñas del color de la malla A ver, mostranos Ah, qué linda Muy bien ¿Quieres mandarle un beso a alguien? A las amigas Mercedes Magdalena Y... no sé ¿Cómo pago el dolor? Dímelo, por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mí Prenda la llame otra vez Si quieres, let me try Pero prefiero decirte en francés ¿Cómo vos volé vos coches, mon amour? Díte-moi C'est moi qui apprévo partir de moi Il faut te briller, je te dir oi Soy con tu Adiós Te tengo que decir, adiós Estoy volviendo la gol... ¿De qué grupo son? El club de golf ¿El club de golf? ¿Nombres? Priscila Ana ¿Ya compitieron? Sí ¿Cómo te fue? Mal No, ¿por qué mal? Porque estuve descalificada Cosas que pasan A prepararse mejor para el año que viene, ¿verdad? Sí Estás muy bonita, maquillada Y el pelo ¿Quién te hizo eso? Gracias Me lo hizo mamá Bien ¿En la escuela cómo les va? Bien ¿Cómo se portan? Bien ¿Y los novios? No tengo Muy bien Preciosa esa maya ¿Quieres mandarle un beso a alguien? A mamá A mi padre y a mi madre Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Adiós Te tengo que decir adiós 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 Que novela Adiós 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 Adiós